Como un cobón de azar que va cubriendo la rama Está el capital en flor, aromando la montaña Están de fiesta en las flores, abejas y mariposas Y se ve salir el humo, entre copas del diarudo y una casa y del lalo Como un cobón de azar que va cubriendo la rama Está el capital en flor, aromando la montaña Están de fiesta en las flores, abejas y mariposas Y se ve salir el humo, entre copas del diarudo y una casa y del lalo Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar Cantaré de cafetal para olvidar mi pesar Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza Que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar Cantaré de cafetal para olvidar mi pesar Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza Que le das vida a mi vida y le das vida a mi patria Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar